Le bajé las estrellas Fue solo doble Tal vez ese fue mi error Y ofrecí cada día Y cada noche El alma y el corazón Pero no le bastó No fue suficiente No quiso creerme como la quise yo Que voy a ser todo este amor Que no hay Que voy a caer las fuerzas Que se aloca en este mar de nuevo Que me quema la carne Que me lleve la sangre Que estaba llenando esta razón Que voy a ser sin sol Que voy a caer las fuerzas Que voy a caer las fuerzas Que voy a caer las fuerzas Me rompió la sonrisa, las ilusiones, el apagó el corazón Me di todo mi amor y no fue suficiente No quiso creerme como nadie se yo Que puedo ser mi corazón Que lo llame de pecho, que regala los huesos Que se ahogan este mal de dolor Que me lleva la carne y que me llene la sangre Yo me estaba llenando es la razón Que lo llame de pecho, que regala los huesos Que se ahogan este mal de dolor Que me lleva la carne y que me lleve la sangre Yo me estaba llenando es la razón Que lo llame de pecho, que regala los huesos Que se ahogan este mal de dolor Que me lleva la carne y que me lleve la sangre Que me estaba llenando es la razón Y que voy a ser sin su amor Y que voy a ser ¡Voy a ver!